Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Siempre que hay colores, mi ser, pues me pongo feliz, contenta, porque hay que ver la vida de muchos colores. Un arco iris siempre nos espera al comenzar el día. ¿Qué tal este fantástico cuadro? Pues mucho más grande en la sala de su casa o también para un obsequio. Bueno, estaría genial. Hoy los voy a sorprender. Bueno, yo no. Silvia los va a sorprender porque tiene un cuadro con una textura. Yo ya me di cuenta de qué es, pero espero que sea ella la que les cuente la sorpresita. Le damos la bienvenida. Buen día, Silvia. Buen día, Mayrita. Feliz de estar aquí en Hecho con Estilo. Bueno, tú sabes que a mí siempre me gustan las texturas y hoy, como tú dices, traemos un cuadro combinando materiales, haciendo mezcla de acrílicos, óleos, espátula, pincel, un poquito de todo. Esa base que estás dando está divinamente espectacular. Vamos a la mesa de trabajo. Bueno, sí, este es el cuadro que vamos a hacer. Están esos árboles, yo diría que lo encontramos ahorita en Bucaramanga en todos lados. Sí, hermosos. Hay de color amarillo, hay rojo, hay púrpura, hay naranja, los colores. A mí me encanta como la diferencia entre el palo, que es como un chamizo ya, y lo florido que tiene, ¿no? Entonces, me encanta. Sí, y eso parece una alfombra, parece un colchón. Y mire, ella, no, no sé cómo se llama ese árbol. No, esa es una mezcla de arte con realidad, ¿no? No es un árbol definido, pero en nuestra naturaleza tan perfecta encontramos árboles mucho más hermosos que este. Ay, pero sí, quisiéramos saber cómo es el nombre de esos árboles tan hermosos que estamos viendo por esta época. Estamos en la tarea. Sí, estamos por esta época disfrutando de todos los colores de estos árboles. Y hoy Silvia lo hace posible. Así es que, Silvia, los materiales que necesitamos para hacer este proyecto. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre una superficie de madera. Podemos hacerlo sobre el lienzo, podemos hacerlo sobre la superficie que ustedes quieran. En este caso es MDF, un MDF previamente preparado con base blanca lijado y dos manitas más. Vamos a trabajar óleos, vamos a trabajar acrílicos, necesitamos pinceles de cerda suave, viejitos y nuevos. Porque yo siempre les he dicho, cuando ustedes tengan sus pinceles y vayan comprando los nuevos, no desechen los otros. Vamos a utilizar porque también lo necesitamos. En este caso necesitamos un pincel de cerda suave, pero despeinadito. En este caso vamos a utilizar este. Y a los despeinaditos también tienen cabida aquí el hecho con estilo. La idea es que ustedes se conecten con nosotros desde ya a nuestro Facebook Live. Yo lo iba a hacer, pero la cámara me pescó. Así es que los invito a todos ustedes para que pasen al Facebook Live. Como lo pueden hacer desde su celular, van al Canal Tron en Facebook y ahí inmediatamente les sale la señal en vivo. Esa tonalidad está genial. Está como los días de esta semana. Como un día medio frío, medio caliente. Como estuvo ayer. Con esa temperatura deliciosa. Bueno, eso es lo que queremos generar. Entonces, aquí estamos utilizando dos colores en acrílico que son el blanco y el azul nocturno o el azul noche. ¿Qué hago yo? Yo aplico en trazos sueltos. Sueltos. Miren que no estoy haciendo una integración supremamente perfecta. Sí, perfecta en cuanto a que tratamos de que donde nos empieza un color no se nos note donde empieza el siguiente. O sea, que no nos queden colores marcados. Por ejemplo, acá yo difumino. Pero son trazos, brochazos tipo óleo sueltos de tal manera que nos dejan ver el trazo del pincel. Es divino, Silvia. Es que, como les digo, la mezcla de estos colores nos enamoran. Así simplemente podríamos dejar el cuadro y queda un cuadro de un cielo divino. Sí, espectacular. Y bueno, le vamos a colocar el elemento sorpresa. Bien bonito, porque Silvia siempre nos trae cosas hermosas. De verdad que, Silvia, me encanta porque es que cómo transformamos de algo blanco para un proyecto que es como una obra de arte. Bueno, aquí entonces utilizamos esta base y vamos a oscurecer un poquito la parte, en este caso sería como la parte de abajo, que es la parte donde se nos están parando nuestros arbolitos. En este caso vamos a utilizar también acrílico negro y lo vamos a ir colocando aquí, sin que se nos tape el azul. Ese azul me encanta porque es como oscuro, como negro. Es un azul nocturno, nos asemeja la noche. Entonces, ahí colocamos de esta forma, lavamos nuestro pincel, lo descontaminamos y vamos a comenzar a aclarar y a dar unos trazos sueltos. En este caso yo ya hice aquí como la integración. Esta es la parte de arriba, esta es la parte donde van paraditos los árboles. Entonces, ahora voy a seguir utilizando el blanco y lo vamos... Me encanta, Silvia, me encanta porque el cuadro da perspectiva. Es como si yo lo estuviera viendo de abajo hacia arriba. Y eso lo podemos lograr con la pintura, ¿no? Sí, claro. Muy chévere. Entonces, tenemos un trapito y seguimos con nuestro pincel despeinadito y empezamos a hacer trazos como si fuera en pincel seco, como unos rayaditos para matizar un poquito más el color. Bien, ¿hasta dónde lo vamos a colocar, Silvia? Todo. ¿Este rayado? Todo, hasta arriba. Incluyendo... La parte del azul. Oh. Excepto la parte de abajo, ¿no? Sí. Muy chévere. Estamos rodeados de arte. Bueno, y Silvia, se nos va para la convención, ¿no? Sí, señora. Mañana viajo. No dejas solita. Vamos a... Este año voy a estar dictando clases allí también en un... Con una marca de pinturas. Ajá. Y tomando mis clases que me encantan. Vienen talleristas a nivel internacional. A mí me encantan todas las argentinas, las uruguayas, todas. Yo este año no voy a ir a la convención. Ay, no, Mayrita. Te vas a perder de esa mezcla de... Sí, sí, pero... De arte. Este año... Yo vengo y te cuento. Sí. Entonces, mírame. Aquí hacemos y vamos haciendo. ¿Sí ves cómo me va quedando difuminado? Me da como... Hay una técnica que se llama jean. Y entonces, tratamos de simular. Bueno, por acá una televidente nos pregunta que Portisur es diferente. Sí, claro que sí, porque Portisur está celebrando el cumpleaños número 29. Esto es diferente a la Convención Internacional de Manualidades, ¿no? Entonces, en Portisur sí vamos a ir. ¿Cómo la ves, Silvia? Vamos a celebrar allí en Portisur. Eso está muy bien. Entonces, mira, seguimos aplicando y seguimos aplicando esas bases. Y yo lo que quiero es generar esos trazos que intencionalmente se nos cruzan y me dan una textura diferente. ¿Y cómo queda de lindo lo que hiciste arriba? La mezcla, sí, parece como un lleno oscuro. Entonces, miren acá. No sé si la cámara me alcanza a notar cómo nos queda la textura. Esta sería la textura sobre una base que ya generamos y que... Por eso yo les decía que no importaban cómo quedaran los trazos, porque esta técnica que al final nos matiza nos va a disimular esos trazos. Muy bien. Vamos a dar el proceso ahí. Nos vamos a nuestra primera pausa de comerciales y ya regresamos. ¡Qué lindo compartir con ustedes una mañana! Y Silvia, por favor, no me adelante el proyecto, porque si no las señoras no van a saber usted que tiene un pincel inteligente. Un pincel que sabe pintar. Sí, que sabe para dónde va. No, 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 solamente dice los trazos de los tallos. O Marita me dice, no, adelante. Pero lo hago porque pues esto es simplemente silueteamos con un lápiz y rellenamos de negro. No, así de fácil, mire. Entonces rellenamos de negro y ahí empezamos ya a aplicar un poquito de espátula para darle la textura. Ah, bueno, muchísimas gracias a una televidente que se comunicó con nosotros y nos cuenta que el árbol del cual nosotros estamos hablando se llama Guayacán. Bueno, ya tenemos el nombre artístico del cuadro. Entonces, miren, yo cojo una espátula metálica, ¿sí? Y la introduzco en el frasquito casi que en el, aquí, ¿sí? Entonces yo lo que hago es que la introduzco y la saco, la descargo. De refil, ¿no? Y solo lo que me quede en el, sí, en el refil, nosotros le llamamos de canto. Ajá. Entonces ese es el nombre técnico y entonces ahí la pasamos lo que la carga nos dé. El canto. Y cuando lo colocas plano, ¿cómo se llama? No. ¿No? Hacemos trazos. Yo, yo, dependiendo de lo que vaya a ser, ¿no? Ah, ok. Entonces vamos a brillar, vamos a espatular. Ah, o sea, ya nos vamos directamente a la técnica. A la técnica como tal. Ok. Entonces colocamos aquí y vamos haciendo la textura del arco. Miren qué fácil es. A veces nosotros nos frenamos pensando que pintar es difícil y para pintar lo único que necesitamos es tener ganas. Entonces, obviamente tienen sus técnicas, obviamente tienen sus años de estudio, pero también lo podemos comenzar a hacer. O sea, salir del temor de que el que pinta es él solamente, el que lleva años estudiando y nosotros también lo podemos comenzar a hacer. Y año tras año vamos creciendo y vamos aprendiendo nuevas cosas y podemos hacer más técnicas. Entonces, miren, ahí lo trabajamos. Entonces, este sería un arbolito y aquí seguimos con el otro. ¿Qué material estamos utilizando? Acrílico blanco. Utilizamos el negro, es acrílico también. Pero este que le estás colocando con espátula es? Es acrílico blanco. Acrílico, sí, señor. Ah, mire que nos da una textura bonita con la espátula. Con la espátula. Pensé que le estabas colocando como un gesso. No, no, este es acrílico también. Y como solamente lo llevamos medio humedecido de pintura, nos va arrastrando y eso hace que se nos vea más lindo, ¿no? O sea, que nos dé la textura de la coraza del árbol. Entonces, aquí hago esto. Y manejamos esa textura. Qué bello cuadro, Silvia. Gracias, Omarita. Ahora vamos a hacer lo contrario. Y entonces, hacemos exactamente lo mismo, pero en este caso lo vamos a hacer con azul, dando un poquito de reflejos de los azules. Con el mismo azul noche. Del mismo azul noche. Dando un poquito de reflejos de lo que ya nosotros hemos hecho. Anterior, o sea, del fondo, ¿no? Entonces, le damos un poquito de reflejo a ese negro en el azul. Qué bello. Bueno, les invitamos para que se conecten a nuestro Facebook Live porque nos encanta que nos visiten. Diariamente estamos teniendo buenas visitas en el Facebook Live. Así es que espero que ustedes también nos acompañen todos los días en nuestra programación. Porque, caramba, uno se siente contento, ¿no? Silvia, que la gente esté aprovechando estos tutoriales en casa. Claro. Y son muy prácticos. Créanos que incluso nosotros utilizamos también y vemos muchos tutoriales de muchos otros artistas y personas en muchas áreas. Y uno dice que práctico es poder ver, por ejemplo, un tutorial de un argentino que tiene también técnicas muy buenas, pero que a veces por no poder uno desplazarse, obviamente no lo puede hacer. Lo mismo pasa con las personas que se les dificulta o que de pronto quieren repetir la técnica y no la saben o no la tienen muy clara y lo pueden hacer por medio de tanta tecnología que hay hoy en día. Sí, la verdad es que hoy los invitamos para que usted incluya dentro de su paquete de manualidades al taller del maestro porque tenemos muchas técnicas que enseñarle. Además, pues, siempre las talleristas se están capacitando para traerles técnicas nuevas, todo lo que se está trabajando a nivel internacional en cuanto a la competencia de cada una, ¿no? Claro que sí. Bueno, aquí vamos a empezar a hacer ya las hojas. Entonces, con la punta de la espátula, miren que yo sigo trabajando exactamente la misma espátula. Entonces, voy poniendo los punticos aquí, sueltos. Lo sigo haciendo por ahora en acrílico. Y no los voy a hacer pegados, van a ser hojitas sueltas. Bien. Esa era la sorpresa que les tenía. Miren la textura. Ahí de pronto no se alcanza a ver, pero cuando ella levanta la espátula, quedan unos piquitos, quedan como una tercera dimensión, ¿no, Silvia? Sí, señora. Esa es la idea, que no nos queden trazos planos, ¿no? Que nos empiecen a quedar esos trazos que son texturas. Y por eso lo trabajamos así con la puntica del pincel. No vamos a tapar totalmente el fondo, pues porque no tendría sentido que lo que hicimos lo vayamos a tapar completamente. Simplemente vamos a hacer como una especie de follaje. Inicialmente lo estamos haciendo con acrílico y luego vamos a realzar unas partes con óleo. Entonces acá colocamos. Y aquí hacemos el tapete de esas hojas que se nos han caído. Bueno, nos vamos a nuestra segunda pausa de comerciales y ya regresamos. Muy bien, volvemos a hecho con estilo y esta linda técnica es una técnica mixta porque estamos trabajando acrílicos, estamos trabajando brochas secas, estamos trabajando también la espátula, que es la que nos da la posibilidad de la textura, ¿no? Sí, entonces bueno, acá vamos a hacer un poquito más de realce con el óleo, ya tenemos la base y el follaje con el acrílico y vamos a hacer un pequeño realce con el óleo. Que nos va a dejar un poco más de textura. Entonces lo mismo, untamos y levantamos como, es un trazo de espacio como cuando estamos batiendo un huevo de helado, ¿sí? Entonces vamos colocando ahí. Y nos va quedando la textura mucho más marcada. Ustedes, según el color que quieran, pues le pueden dar amarillo, fucsia, morado, rojo. De tantos tonos que haya ahorita en los árboles que son obras de arte completas. Ustedes saben que a mí me encanta utilizar todo lo que son los tonos fluorescentes para darle un toque especial. A darle un poquito más de luz. Entonces aquí vamos a hacerlo con el naranja fluorescente. Vamos a poner unos puntos de luz y hace que se me vea mucho más linda la textura. Vamos rellenando sin tapar totalmente porque pues la idea es que se nos siga viendo el rojo. Pero Fíjense que estoy trabajando solo con la punta. En este caso es una espátula punta diamante. Entonces estoy trabajando con la puntica de la espátula. Esos puntos de luz me realzan. No sé si la cámara los alcance o lo levanto así, no se notan mucho, ¿no? Por la luz tal vez el contraste de los fluorescentes no se nos notan mucho. Entonces lo vamos colocando. Y ahorita vamos a dibujar unos pajaritos con acrílico también en la ramita. Entonces tenemos aquí miren cómo dibujamos los pajaritos. Hacemos un círculo que es la cabeza, algo no tan grande. Colocamos como si fuera un un óvalo y aquí le metemos la colita al pajarito. Ya teniendo esa silueta lo podemos agrandar. Le hacemos el piquito. Sí, Silvia, eso no se vale. O sea, pintar un pajarito así tan fácil. Vamos a hacer el chiquitico. Hice tres, ¿no? Imagínese. Ponemos un círculo. Ajá. Tutorial para hacer un pajarito. Ponemos el óvalo. Y le hacemos la colita. Y el piquito. Ajá. Pero yo veo que usted en el cuadro le dio algo de lucecita. Sí, ahí le vamos a poner ahorita un poquito. Primero los estamos pintando en negro y ahorita le vamos a poner un poquito de color turquesa o aguamarina en el caso de que fuera acrílico o si decidimos ponerlo en óleo sería un color cerúleo para que no se nos pierda con los tallos, ¿no? Ahí tenemos los arbolitos, los pajaritos. Ah, claro. El contraste del color celeste con el negro da como una luz bonita como luz de noche. Pues aquí le hacemos seguimos con los azules igual pues porque el cuadro maneja las tonalidades azules. Le hacemos el volumen hacia este lado. Y le ponemos la colita. Recuerden el teléfono del taller del maestro 630 1425 ¿Y el celular, Silvia? 319 320 5779 Aquí manejamos la colita y de esta manera Muy bien. Podemos hacer el volumen. Mientras terminamos pues la invitación muy importante porque Portisú, líder en manualidades celebra con nosotros nuestro aniversario número 29. Del 16 al 21 de abril tenemos talleristas invitadas de Medellín y Venezuela seminarios, rifas, obsequios y productos nuevos. Te esperamos. Nuestro contacto 720 3472 en Bogotá. Portisú, líder en manualidades. Qué chévere que Portisú pues se dé a la tarea de celebrar como Dios manda con manualidades. Aquí seguimos difuminando. Qué lindos pajaritos. Y ahí ya nos quedan nuestros pajaritos. Terminamos nuestro proyecto y la verdad quedó sensacional. Aquí manejamos unos bracitos de unas ramitas sueltas. Ya. Entonces, perfeccionamos aquellos lugares en donde de pronto necesitamos conectar un poquito más. Entonces, aquí ya ustedes miran en qué parte necesita y trabajamos esas ramitas chiquiticas ya que encontramos igualmente en los árboles, ¿no? Ajá, muy bien. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por haber venido a nuestra casa, al Canal TRO y que le vaya muy bien y esperamos ¿en cuánto tiempo la podemos tener por acá? Ya el miércoles estamos. De hoy en ocho ya estoy nuevamente aquí. Ah, ya está aquí. Sí, sí, señora. Bueno, menos mal que no se nos pierde a mucho. De tanto tiempo. Muchas gracias por venir, Silvia. Muchas gracias a ti y espero que les haya gustado el proyecto y lo practiquen mucho en casa. Claro que sí, nos encantó y como siempre les digo, nosotros hasta acá los acompañamos pero ustedes disfruten de más sabor del café de la mañana. Ya regresamos con el café. ¡Gracias!